y que tal estáis de toda la pantalla aquí tecamescamescada jugando a pokemon insurgents episodio número 7 y vamos a continuar recordemos de la capítulo anterior que hace tiempo que no grabo es decir que no bueno sí que no grabo que no juego y tenemos a tj nivel 15 y arriba en nivel 15 también así que vamos a continuar y a ver si en este capítulo que seguramente si evoluciona el primer pokémon evoluciona nuestros de jota y bueno vamos a continuar peleando bueno sin pegar más bien es más sano sin pelear vale joven en serio tres pasos lol un saco no es madre mía esto lo venga vamos a hacerlo porque no electromo uy que cabrón tiene robustez pero bien me mata con el twister y al otro también le da y no vale río suena el 16 y lo matamos fácil a este día vamos a ver pero qué dificultad es esta por favor vale no suelen de nivel bueno suelen de nivel río antes pero bueno igual vamos a seguir por aquí y un niño bien esto en realidad se llama niño bien seguramente ponga rich boy o algo así que sería chico rico míralo ahí está jayden jayden smith eres el hijo de will smith nos sacó un riolú pues lo siento riolú pero te vas a comer un poco de twister parece como una comida de esas de la heladería sabes un helado es decir un un pote de helado un twister donde mezcla mucho de helado vale nadie me está entendiendo pero me da igual vale vale y la matamos fácilmente es fácil bueno mirocho de poquio dólares y vamos a seguir por aquí vale ahí se usa trepa rocas cosa que no tengo y me hace un saco ya que el pokémon extraño donde no lo sale ya sabes madre mía vale ha retrocedido a muerte a muerte con este padre no voy a tener que salir porque si no hostia ojo vale nada vale bien me presioné de dios soluciona cosa vale unas señores una señora con sombrero y chaqueta verdes bueno chaqueta quien dice chaqueta y este vestido pero bueno moli moli te voy a moler la bebé pero consigamos la de de la bebé o la bebé o la bebé no sé cómo se llama la verdad vamos a confundirlo porque no hostia eso no pasa nada vale se pega a sí mismo y ojo que no podemos utilizar el dragón porque es poco efectivo así que utilizaremos scratch porque si lo recordáis es hada es puta esta este es la bebé chica nivel 13 y lo nos lo cargamos en nada lucica lucy chant no sé qué es es decir canto de la suerte o algo así no tengo ni idea bueno le ganamos 508 de experiencia vamos hemos subido de nivel y es shadow es nick vale echado es sombra nos ha dado una sombra es oscuridad o algo así vale digo yo que será sombra vil así que sombras ha dado se me ha ido la olla sombra vídeo creo que es así que vamos a quitar growl mismamente porque no lo utilicemos para nada y ese shadow snake o sneak o como diga vale si quiero cambiar pues se va a tener a nuestro de jota vale perfecto vuelve de jute y sacamos a río porque no quiere que no mate otro de tipo hada que guapos están los los donde lo le estaba pulsado ahora los números en vez de las fechas que guapos están los los que están en 3d los que están en 3d como mola en 2d tío no se mola a que si el puto es sueliz en fin es de sexta generación y se ve bastante guay en tercera en 3d pero no se se mola así en pixelado como se diría y ahí evoluciona tj y se boling madre mía le hace el círculo del tongo que con eso un círculo en todo no tengo ni idea pero bueno da igual y se convierte en charme de tipo fantasma y dragón madre mía qué guapo no wow impresionante esperad tú crees que tú crees que podréis vale nada es decir tú crees que podrá subir por ahí pero no no puede valer ayer una mente que no podemos coger porque no tenemos un surf un fanpil que da fanpil vamos a probar a tj shadow sneak a ver qué es si es sombra vil por cojones tiene que ser porque ha atacado primero bueno a lo mejor también atacaba primero sin sin la sombra vil pero sin como ahora pero bueno tan al primero y ha hecho de la animación de la sombra vida así que tiene que ser sombra vil por los huevos pero vamos por aquí yo pensé que estaba mal de vida me echar milión y ahora lo veo y está todo casi completa me he quedado loquísimo un come fuego come fuegos mira no sé cómo se pronuncia esa cosa pero vamos a hacerle un twitter twitter y seguro que lo matamos no me venía arriba y otro twister se queda rojo perfecto y ahora una sombra vil debería de matar bien perfecto 7 j revienta está muy roto está muy rompido vamos a sacar a riu porque no no porque no porque no 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 sabe en fin otra vez venga bonita vente conmigo electro bol y a tomar por cuba ya las que no aguantado ojo ostras quemado cuidado cuidado vamos a hacer el electro bol nos quitamos de problemas cambiamos a carmen y ya está vale nivel 17 riu y con esto yo me río para por favor con los chistes como estoy vale lo saco venga vuelve para que no tengan para que no te quemes tanto dios qué cara de felicidad tiene el hildeo no madre mía vale y vamos a hacer un twister es el juego que le pones la mano en el círculo verde el pie en el círculo rojo a otra mano en el círculo amarillo y el otro pie en el círculo verde otra vez no sé por qué he dicho dos veces verde debería haber dicho azul y se queda un punto ps no sé por qué por dos ojo ojo los ataques tanto especial como ataque en físico a dos se los ha puesto el cabrón vale en el 17 de ambiente joye y hemos derrotado al comefuegos azules por aquí he visto visto campeona vamos a pillarla y mientras tanto también que tengo vamos vamos a pillar el antiguemar por ejemplo que es esto va a ingresos y bueno lo hemos curado vale perfecto pues no no vale gracias vamos por aquí huepa madre mía en serio vale vamos por aquí a ver chica te quiero te quiero preguntar una cosa porque llevas un puto paraguas dentro de una puta cueva a vale para sol como madre mía como hay sol en una cueva claro es obvio no otros la bebé a nivel 14 venga la tucasa perremos vale esto le hace daño es decir le afecta mucho no tengo ni idea pero parece que es parece que sí venga fuerte a venga a tomar por un modo esta rabia esta rabia vamos a cambiar a rin porque no pero espero que no me lo mate por favor porque tendré que tendré que ir a curar y eso no es más mola vale venga esta rabia y de una bola voltio de éstas electrol deberías morir vamos bien vale perfecto cuántas experiencias 464 no está mal está bastante bien la verdad y adiós y bueno no es por qué pero a ver responde por favor a ver cambio no sobre madre da igual no me respondas no me respondas venga vamos por aquí vale no vamos por ningún sitio nos creo que los cojones un saco adicto ya que pero porque habrá tantos ya que es aquí no lo entiendo vamos por aquí vale esto que es un antiparenada es un despertar para cuando los pokémons se duermen no es un chiste es verdad vale ha sonado con tono de chiste pero no es verdad y bueno vale vamos a seguir no es no es va a un monkey ni mind innovador y son todas va me va me ¿sabes? vamos vamos Shadowsnake vale Thunder wave si habéis notado un pequeño corte es porque me he trasladado a hacer vale y ya vuelto vale vale me cago vale no pasa nada vale no es me cago estoy feia feriando y no quiero filiar vamos a ver, no puedo moverme, me cae vamos a ver vale, es mal vale, ya lo hemos ganado 309 de experiencia vale, 18 de nivel perfecto, une morga ¿qué? podríamos cambiar a Ryu, bueno bueno, eso de cambiar puede que vuelva a cambiar otra vez pero bueno vale, Fight, Electro Ball Electro Ball, por favor, no la fight, gracias no fallo cuando está haciendo de animación, lo digo, ¿sabes? vale, Electro Ball otra vez ojo al Quick Attack, vale no pasa nada y muertísimo, perfecto vamos a cambiar a TJ vamos a hacer un Shadow Sneak 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 solución literal pero bueno venga, otra vez Twister y ahora otro Twister lo debería de matar vale, no, ¿por qué me atacaba? ah, nada, nada lo debería de matar porque no es ataque especial lo que me está bajando así que perfecto así que perfecto vale, científica a tomar por WALA por ahí no podemos pasar porque se necesita surf vamos por aquí vale espérate que nos toca un Shackle vamos a escapar o huir quise escapar y disubrir pero bueno vamos a seguir por aquí y vamos a ver qué tal nos depara el vecino madre mía creo que voy a poner un referente porque ya que me estoy saltando los combates esto si no voy a luchar así que vamos a ponernos un referente antes de nada o sea que ya tenía la mochila a ver si tengo pues parece me comunican me comunican que no tengo que no tengo referentes y tengo que ir a comprar vale vale un too bad vamos a escapar obviamente porque obviamente no sé pero vamos a escapar vamos por aquí a ver qué hay mismamente vale y un manafi un fanpi también manafi fanpi madre mía qué control de las F por favor vale vamos por aquí y mierda madre mía qué rabia no te repenentes tío vale run otra vez madre mía ahí va ha convertido el cerebi creo en los fósiles en pokémon es decir los fósiles pokémon en pokémon armando bastión casputos y vamos a estar buena bastión bastión es fósil no es fósil o si no tengo ni idea esta gran y dos sheldon creo creo que sí creo que sí que es fósil no hay mucho caso anda mío mío vale se habla entre ser y mío qué está pasando dice esta porque te ha elegido mío eso eso debería tener explicación víctima y jupa acaba de hablar ojo está hablando de pokémon legendarios creo madre mía como cuánto habla esta esta mujericita de pelo verdoso que sí que sí vale bueno vale nada ya ha terminado vale y ahora qué tengo que hacer vale vamos a coger todos los fósiles y creo que lo vamos a ir dejando aquí porque ya creo que llevamos bastante tiempo así que lo vamos a ir dejando aquí bueno chicos gracias por ver el vídeo comentado en los comentarios suscribos a mi canal si no lo estáis dale a like si te ha gustado el vídeo y bueno comparte si no lo has hecho dale favoritos si no los tienes en favoritos y hasta el siguiente vídeo adiós adiós no lo vamos a ir no lo vamos a ir